Ok, bienvenidos a otra mini guía de Zelda Tears of the Kingdom. Esta ya sería la cuarta que subo, así que si te están gustando este tipo de vídeos, échale un vistazo al canal. Y en este vídeo os voy a enseñar a conseguir, al principio del juego, bueno, después de la meseta del principio, cómo conseguir el escudo iliano, ¿vale? Así que estad muy atentos porque igual esta guía os interesa. Y es un escudo que es muy bueno, muy resistente, no irrompible obviamente, pero sí que dura muchísimo, ¿vale? Si digamos que es de durabilidad un escudo normal, pues tiene 11, pues ese tendrá como 1000, ¿vale? Algo así. Esa es la escala de durabilidad del escudo iliano en Zelda, tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom. Si se rompe, ¿se puede volver a conseguir? Pues no lo sé. Ya veremos, igual es un cofre que respawnea con la luna carmesí, no lo sé. Si no lo sé, no me voy a mojar en decir algo al respecto. Pero bueno, estamos en la plaza central de Hyrule, o sea, podéis hacer este santuario. Cuando consigáis la parabela ya tendréis un poquito más de libertad para hacer este tipo de cosas. Y pues nada, está en el castillo de Ganondorf, el castillo de Hyrule, pero no en la misma ubicación que vimos en Zelda Breath of the Wild. De hecho, si vais a esa misma zona, creo que vais a encontrar un enemigo, que no os conviene mucho discutirle. Así que no os pongáis a pegarle. Y me gustaría encontrar en este camino Kolog, me gustaría hacer guías y entre medias encontrarme un Kolog. Es que no me estoy encontrando Kolog. Si me los estoy encontrando, me los estoy saltando. Y son muy importantes. Bueno, muy. Hay 900, ¿no? Supongo. Pues vamos a pillar estas vallas. Así hacemos algo de camino. Así que nada, si te gustan este tipo de guías, pues déjate un like, suscríbete al canal, y si te puedes hacer miembro, pues mejor que mejor. Los miembros son los que realmente, pues, carrelean el canal. Así que aprovecho para saludar a Priscila y a Kuza, que son las dos primeras miembros del canal. A ver, ¿dónde me estoy yendo? Me estoy yendo directamente. Bueno, pues vamos a tener que dar toda la vuelta. O igual no. Vamos a hacer un poquito de Parabelling. Y nos buscamos la vida por el camino, ¿no? Vamos a tripar por aquí. De hecho, podemos hacer incluso el poder. Que ya que es el Zelda Tirsor de Kingdom y tenemos nuevas habilidades, pues las vamos a aprovechar. Vale, vamos a entrar por aquí. Esto lo voy a romper porque soy un ansias y quiero ver qué hay. Ah, bueno, hay Petrarock y hay cosas. Pues nada, voy a usar la habilidad de traspasar. Ah, no se puede. Sí se puede. Y todo esto por ahorrarme a escalar. Ya ves tú, qué tontería. Bueno, igual hemos subido demasiado, ¿no? Según como lo queráis ver. Casi mejor, ¿no? Porque tenemos más... Más oportunidad de usar la parabela. Hay que bordear todo esto. De todas formas, así que nos da un poco igual. Y os preguntaréis por qué. Porque no estamos yendo al sitio donde estaba originalmente. Por cierto, esta roca de aquí del suelo, por lo visto, se pueden romper. Y aparece directamente donde estaba el... El escudo iliano en Brezo de Wild. Pero vas a necesitar muchas bombas, muchas cosas, porque eso está muy duro. ¿Vale? Así que no es en la zona original donde se consigue. Así que vamos a proseguir por aquí. Porque tiene un poquito de guasa la cosa, ¿eh? No es fácil de conseguir porque hay un enemigo que te va a spawnear. Y es muy, muy, muy difícil de matar. Sobre todo si estamos al principio del juego como estamos, prácticamente. A ver, que yo tenga cinco corazones no implica que no me vayan a matar de un cuantazo. Como veis, estamos entrando al embarcadero. Que es la parte trasera del castillo de Hyrule, ¿vale? O Hyrule, como lo queráis decir. Vamos por aquí. Pegaditos a esta pared. Y hay dos opciones. O ir por allí, por la derecha, hasta el centro. O ir por la izquierda, hasta el centro. Si optáis por la segunda opción, que sepáis que vas a spawnear un enemigo que es bastante jodido. Que son las manos de los celdas de toda la vida. Lo que pasa es que en esta celda las han metido en masa. Vamos a descender por aquí. ¿Por qué? Porque este enemigo tiene una peculiaridad. Y es que si pasa un rato y no te ven o no te pueden agarrar, despaunea. Así que nos vamos a quedar aquí un poquito hasta que se vayan. Sin ningún tipo de problema ni deprisa. Aprovecha este momento para dejarte un like, comentar qué ricas son las manos. No sé, lo que quieras. Pero el caso es que tenemos que esperar porque son enemigos muy jodidos. Y si tocamos la malicia de Ganon que tienen ahí, pues nos quitan corazones que no podemos recuperar con comida. Y hay que esperar un buen rato fuera de la pelea para que se repongan. Así que nada, vamos a intentar bajar un pelín más. Como veis, estando quietos la estamina no baja. Es una cosa. Deberían de de spawnear, pero bueno. Deberían de darse cuenta de que no me pueden hacer nada. Bueno, ya se ha quitado la música que ya es un signo de algo bueno. Bueno, ¿de spawneáis o qué? Yo no tengo prisa. Seguramente la gente que esté viendo esto sí. Así que más que nada es por ellos. Quizás, ¿no? Pues nada, me voy a alejar un poco más. No sé, esto está siendo de chiste. Bueno, ¿y quién tiene hambre? Vale, pensaba que ya se iban, pero no. Oye, la guía que me he comido no será de una versión trucha un poquito emulátez, ¿no? Porque no está despauneando. Pues nada, me voy a poner un poco más para acá. Vale, ya ha despauneado. Vale, hay que ponerse en la columna esta. Y como veis, ahora nos suelta su material que nos daría al derrotarle. Matar materia tenebrosa, sustancia extraña, fría al tacto, que alberga en su interior una densa oscuridad. Cocínala para obtener resistencia a la aura maligna. Esto pues para pelearnos con el fantasma de Ganon que ya hemos visto en la serie, así que no se puede. Pues viene bien, porque me dio miedo, la verdad. Es el primer fantasma de Ganon que veo que impone de verdad. Vale, aquí tenemos varias opciones para saltarnos la lava porque si la pisamos como veis se van los corazones por la malicia y al rato pues te lo devuelven. Ahí está. Vale, en Brezo de Wild aquí teníamos un mini puzzle que de aquí salía un santuario. Bueno, voy a romper esto con vuestro permiso porque me hace ilusión ya ves tú. Flechas de madera que necesitamos un montón en este juego. Más que nada porque no hay de otro tipo. En el otro había flechas de rayos y demás y aquí no. a lo que iba en el otro encendíamos esta antorcha con una flecha o tirándole lo que sea. Ah, no se encienden como en el... Ah, sí, sí se encienden. Con una flecha o tirándole una valla de estas signas. Y en el Brezo de Wild salía un santuario. Aquí nos sale este cofre que obviamente este cofre va a ser el cofre que nos interesa porque aquí en este cofre está el escudo iliano. Vale, que puedo tirar cualquier cosa, ¿no? Este a tomar por saco. Me quedo el escudo iliano. Escudo que no voy a gastar. Me lo voy a equipar para que lo veáis. No voy a gastar porque nos conviene. A ver. Vale, estoy liando la parda y ahora no tengo un arma decente para enseñaros el escudo. A ver. A ver, tenemos screenshot aquí. O si no, en el menú. A ver. Ahí está. Escudo iliano. Let's go. Así que espero que os haya servido esta guía. Disculpad por el tema de las manos. Había que ponerse en la columna. No lo he hecho bien. Y nada, déjate un like, suscríbete, hazte miembro del canal y lo dicho, si subimos guías de partes de armadura intentaré que en la pantalla final del vídeo aparezcan cuando consigamos las partes que nos faltan los vídeos ahí. Así que un saludo a todos cracks y hasta la próxima.